Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del humano. Hoy os traigo otro vídeo de hardware y es que cuando analizamos el 7900 XTX de AMD yo os comenté que quería hacer un vídeo explicando cómo montar un ordenador, en qué componentes fijarnos, en qué características de los componentes nos beneficiamos para los simuladores de vuelo y cómo preparo un ordenador orientado principalmente a este género. En este caso se hará un vídeo no sólo para la gama alta, sino también para la gama media y gama baja. Entender un poquillo cómo funcionan estas cosas y también por supuesto en qué fijarnos o por ejemplo desmintiendo algunos mitos, como por ejemplo que hacen falta 800.000 núcleos, que necesitamos fuentes superpotentes y ese tipo de cosas. Todo por supuesto con un motivo e intentando pegarnos lo máximo posible a los presupuestos y entender lo que estamos comprando. Yo no soy un experto de esto y esto es muy importante, hay mucha gente que me pega mil vueltas en el grupo donde juego yo, pero bueno, hablo de la experiencia y de los equipos que yo me he montado a mí mismo, también con su consejo y por supuesto también de los equipos que he ayudado a montar a otros compañeros. Tengo aquí también una 4090 que tengo que realizar un análisis, como ya comenté, bueno, una semana después de la 7100XX y también, bueno, pues seguir viendo piezas que esto hace falta y no hay mucho tema de simulación centrado en, bueno, no hay mucho hardware, ¿no? de simulación, vídeo, etcétera, centrado en, oye, ¿cómo me monto yo un ordenador? Pues que vayan bien con los simuladores de vuelo. Vamos allá. Entonces, quiero que este vídeo sea breve, dentro de lo posible y explicaros un poco, pues para que tengáis una idea más o menos de cómo funcionan las cosas. Y el primer componente, vamos a empezar a empezar desde cero, es decir, quien quiera actualizarlo, pues que tome nota o que se centren cuando llegue a ese punto, pero empezaremos desde cero. Y vamos a empezar desde cero con una pieza muy importante. Vamos a centrarnos primero en la longevidad. ¿Cuál es la pieza o el componente más longevo en un PC? Pues suele ser la fuente de alimentación. Y aquí no hay que escatimar en gastos, necesitamos una fuente de alimentación muy buena. En este caso, os dejaré en el link, perdón, en la descripción del vídeo, el link de una página que se llama PSU Tire List, que nos indica, bueno, pues tiene una puntuación de las distintas fuentes, de si son buenas o son malas, y básicamente las fuentes buenas, con Platino o Gold, no suele haber ningún problema. En este caso, tenemos que fijarnos en este tipo de sellos, como veis aquí, y en las garantías. Las fuentes que nos aporten, por ejemplo, unos 10 años de garantía, sean Platino o Gold, pues no suele haber mucho problema con ellas, podemos confiar. Y Manu, ¿en qué nos fijamos en una fuente? Pues muy sencillo, primero, sobre la potencia, el wattage, los vatios, pues yo creo que cerca de los 1000 no corremos peligro. En este caso hay que tener en cuenta no solo el consumo del PC, y es que, por ejemplo, una 4090 a carga con overclock 550 vatios jugando quizás puede que tengamos, pero un procesador es muy raro que pase de 150, aunque tengamos 6.9, no se están utilizando todos los núcleos. Así que yo creo que hasta con 1000 podemos ir tranquilamente bien. Lo que nos interesa es que sea de buena calidad y tener en cuenta los picos de potencia que pueda haber. Y es que podemos tener un consumo total de 700 vatios y de repente tener un pico de 200 vatios más y nuestra fuente de 800, pues esté un poquillo al límite. Igualmente, en esto no suele haber problemas, los fabricantes de las fuentes tienen un margen, tienen una protección sobre tensiones o CP, que se llama, y un montón de cosas que podéis ver en esta página. Yo, ¿en qué confío? Bueno, pues suelo tener Corsair, EVJ también está muy bien, Seasonic, no se le habrá problema con ellas, y sobre todo, fijaos, que sea Gold o Platino. Y la garantía nos da un poco una idea de lo que necesitamos. En cuanto a los conectores, y esto es muy importante, que vais a ver aquí, lo más importante, sobre todo, será tener suficientes renumbras para el PCIe, que es para nuestras queridas gráficas. En cuanto a la CPU, con dos conectores de 8, nos va a servir, no va a haber ningún problema, pero es que lo teníamos al revés, aquí, estos de aquí. Yo, por ejemplo, tengo dos con la Z790, y después, bueno, la placa con la 24, etc., lo SATA, que mucha gente ya no utiliza ningún disco SATA. Pero vamos, que nos interesa que tener su interrenumbras para el PCI, ya que si compramos una 4090, por ejemplo, y no tenemos un cable propio del 12 Power, pues vamos a tener que sacar cuatro cables diferentes de 6 más 2, de 8 pines de la gráfica. Entonces, pues bueno, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Igualmente, cuando estamos ya en las Platino 1000, 1200, tenemos suficientes slots para todas. No es algo que a mí, personalmente, nunca me haya pasado de decir, ostras, me he comprado una fuente buena y no tengo suficientes slots para meter, yo que sé, una gráfica o algo. Así que, simplemente para que lo sepáis, que aquí soléis ir cubiertos. Y, bueno, si tenéis alguna duda, tanto en esto como en otras cosas, poned en los comentarios, que seguro que entre yo y el resto de compañeros aquí, que seguramente sepan más, os podemos solucionar esta duda. Por lo tanto, una fuente va a ser nuestro músculo durante muchos años, incluso más de una década. Tengo un compañero con una 4090 que está con una fuente, no este modelo, pero sí con una fuente que lleva ya una década y funcionando perfectamente. Así que, por favor, no escatiméis en las fuentes de alimentación. Después, tema adaptadores, cables, ¿cómo está la cosa? Bueno, recordad siempre, por favor, utilizar cables que sean compatibles con vuestras fuentes. Es decir, no porque sea 6 más 2 para GPU podéis enchufar en cualquier fuente, os cargáis el equipo, no hay otra. Entonces, si tenéis un adaptador, si tenéis cables premium o si habéis comprado un equipo y le cambiáis la fuente, por Dios, utilizad los cables con la fuente que tenga o que os aseguréis de que sean exactamente compatibles, incluso entre la misma marca con distintas potencias. Cuidado con esto, que es muy peligroso y os podéis cargar un equipo. No voy a decir que a mí me pasó porque, por suerte, no, pero sé de gente que le ha sucedido. Entonces, cuidado con esto. Volviendo al tema ya más a la actualidad de las gráficas, ¿qué utilizan ahora? Bueno, AMD sigue con los Sysmal 2, aquellos pines antiguos, ¿no? Bueno, antiguos, los de toda la vida, que son fuertes de colocar y de aumento no ha ardido. Bueno, sí que han ardido, pero es más difícil que se salgan y no tienen tanto problema como los nuevos. Las gráficas, algunas gráficas de NVIDIA, RTX, sobre todo las de la serie 60-70, utilizan un conector, me parece, y después estamos ya con el famoso 12 Power, el nuevo conector de los 12 pines, ¿no? Con los N-spines debajo, que tantos problemas hagan. Bueno, esto aquí hay que tener una reflexión y es la siguiente. Sí, se puede evitar los problemas, pero no es nada fácil. Es decir, que el diseño es un poco meh. Dependemos de los cables, básicamente, que tengan nuestros fuentes. Corsair tiene un cable genial, el Bremium Sleeve, que se llama, que es así, con cordeles que tengo yo montado, para la RTX 4000, que va de lujo. Nos interesa un cable que se mueva poco, un cable que sea potente y, sobre todo, un cable que tenga los conectores bien. He visto por ahí mucha información sobre los conectores que tienen, bueno, en el propio, os dejo por aquí una foto, que tenga solo una ranura en vez de las dos, una de abajo, una arriba y una de abajo, como es el adaptador de NVIDIA, etc. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es con adaptadores de terceros, con aquellos adaptadores de cable MOZ que han dado muchísimos problemas, y, principalmente, si utilizáis un cable de vuestra fuente, ya sea que os venga con la fuente o que lo compréis oficial de la fuente o de un vendedor con el cual confiéis, no será haber ningún problema. Lo que sí, y esto es muy importante, tenéis que aseguraros de que el cable se inserta al completo y cualquier manipulación que hagáis en el equipo, que vais a entrar a un ventilador o lo que sea, pues fijaos de que no lo hayáis sacado. El problema de estos cables es que, sin querer, se puede sacar, ya que la clavija del plástico es un poco cristo. Entonces, fijaos cuando lo pongáis de que haga clic y después apretadlo con fuerza para que no se salga. En realidad, es muy sencillo, el problema es que, con facilidad y con algunos diseños como el adaptador de NVIDIA, ni hacía clic y se salía muy fácil. Pero esto depende, por supuesto, de la habilidad que tengáis y del tiempo que hayáis estado montando equipos. Aún así, es un diseño muy bestia, mucha potencia por unos conectores más pequeñitos, es decir, pasamos de tres cables así de gordos a uno solo, muy, muy, muy pequeñito, entonces, pues es periodo de adaptación. NVIDIA también ha hecho lo suyo, entonces, en la parte hembra, ¿no?, donde conectamos en la gráfica el conector, los Sense Pins, que son los pines que ven si está conectado al cable, los ha recortado un poquito para que nos fuerce a apretar bien estos cables. Es un poco, bueno, un poco de información. Quizás os estoy hablando demasiado, pero para daros una imagen de las fuentes, las nuevas RT-X4000, que también estaban las founders de las 3000, por cierto, y la 3090 Ti, y ahí no hubo muchos problemas, es verdad. Pero bueno, simplemente hablando de esto, comprad un cable de calidad con vuestra fuente, no mezcléis cables, comprad una fuente platino, y cerca de los 1000 vatios, pues, soléis estar cubiertos. No sé cómo sea el futuro, es decir, ahora tenemos gráficas de 600 vatios, perdón, gráficas de 450 que suben hasta 600, y nos da un jamacuco, y hace unos años era como un poco tal, aunque había alguna potente, pero igual dentro de 5 años, pues tenemos gráficas que consumen la mitad, o el doble, gráficas de 1000. Así que a futuro es muy difícil planar un equipo. Lo que sí que es seguro es que a mayor bataje y mayor calidad, menos problemas mientras tengamos el equipo montado con nuestra querida fuente. Bien, siguiendo con este tema, vamos a pasar al otro componente que nos va a acompañar mucho tiempo, y esta va a ser la placa base, o la placa madre. La placa base es un elemento muy importante, ya que es donde vamos a realizar todas las conexiones. A diferencia de la fuente de alimentación, los precios son mucho más elevados. Una fuente de alimentación buena las tendremos entre 200 y 300 euros de media, podemos pagar un poquito más por algo premium, pero las placas, pues, aquí hay un poco de locura, y es que el precio se ha duplicado. Hace unos años, tener una placa con el culet, este, bueno, el culet, sí, los numeritos estos en código que nos indican los fallos, etc., un botón de limpiar la BIOS, un botón para actualizar y tal, era mucho más barato que ahora. Estamos pagando premium por cosas que antes eran más sencillas de conseguir. Pero es así el mercado, amigos. ¿Qué os recomiendo yo en una placa? Bueno, en una placa primero nos tenemos que fijar en qué procesador compramos. Van de la mano. Y no se suele cambiar procesador varias veces. Es decir, solemos comprar una placa y un procesador para acompañarlo. El procesador estará con nosotros, que es lo siguiente que vamos a hablar, unos cuantos años. Mucho más tiempo que, por ejemplo, una gráfica. Así que elegid bien, coged algo que sea bueno y que os guste. Primero, repito, vamos con la placa. Nos interesa que tenga suficientes fases de potencia para alimentar un procesador. En este caso, sobre todo, es ISMD, que tenemos unos consumos bestiales. En cuanto a características, nos interesa también tener lo mejor. Es decir, si tiene un botón de BIOS flashback detrás y un botón para limpiar la BIOS, genial. En caso de problemas, le damos a ese botón, se reinicen los ajustes y no pasa nada. Si tenemos también mejor soporte para la RAM, genial, para que no nos dé problemas. La RAM, desde hace unos años y varias generaciones, da un montón de problemas en Intel y en AMD. Y después, pues conexiones, que es lo que nos interesa. SATA, USB-C, si queremos. Bueno, un montón de cosas. Si tenemos también una líquida custom, que creo que no va a ser el caso para mucha gente. Y bueno, todos los conectores, que está bien. Pensad que son como los cimientos de nuestra casa. Entonces, es mejor expandir de más para que luego no nos quedemos sin ella, como con la fuente. Y aquí sí que es algo más realista. ¿Qué recomendaría yo en una placa? ¿Qué nos gustaría? Bueno, tenemos las ASUS Strix, que son muy caras, pero que suelen cumplir bien, y después las MSI. En este caso, a mí MSI me gusta mucho, Gigabyte también y ASUS. Una cosa también, por cierto. Es cierto que hay gente que ha tenido experiencias malas con Gigabyte, otra que ha tenido con ASUS, otra que ha tenido con MSI. Realmente todos hemos tenido experiencias malas con todos los fabricantes. Entonces, es un poco personal. Lo que yo digo es que realmente marcas como MSI, ASUS y, por ejemplo, ¿quién más? Gigabyte, en sus gamas medias altas, pues no va a haber ningún problema. Y sobre todo, ¿quién va a juntar un i9 con una placa ITX en formato mini y pocas fases de potencia? No tiene sentido, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver después con los procesadores? Entonces, complace una placa, una placa que interese. Diferencia principal entre AMD e Intel. En Intel, si compras un procesador desbloqueado que lleva la letra K, te interesan las Z, las Z, las 90, porque son a las cuales después de hacer overclock. Y no hablo de meternos en un overclock aquí, que parece que sacamos aquí un monóculo, no, no, no. Algo sencillito que te lo hace solo. En cuanto a AMD, lo hace con todas las placas. Entonces, nos interesa quizás un poquillo más fijarnos en las fases de potencia de las AMD, ya que en las Intel, si vas a una 790, casi siempre vas a ir cubierto, ¿vale? Pero también vas a pagar más. La 760 de Intel, por ejemplo, esta es la que tengo yo, es una 790 con overclock. La 760 de Intel no te va a permitir hacer ya overclock. Entonces, comprar un K, sí, vas a tener mejor rendimiento, está mejor, pero es un poco perder el dinero, ya que no vas a poder aprovechar ese extra que te permite por encima, ¿no?, de lo que ya viene con respecto al que no es K. Para volar, ¿qué nos interesa? Y aparte estamos, bueno, mezclando placa y micro. Para volar, lo que nos interesa siempre son muchos dispositivos USB, aunque hay que tener en cuenta que después debemos comprar un hub USB con potencia, es decir, que enchufemos a la corriente aparte. Esto es muy importante para energizar todos los dispositivos que tenemos al final conectados nuestros equipos. Que si el stick, que si la palanca de gases, que si esto, que si lo otro, para evitar problemas, pues nos interesa un hub con alimentación propia y también, pues eso, muchos dispositivos, muchas conexiones USB. El estándar al final del chipset es el estándar, así que poca variación hay. Lo que yo recomiendo y siempre diré para una placa es que si tiene el BIOS Reset, el CMOS Reset, mejor, que es mucho más cómodo que sacar la pila para reiniciar la BIOS si algo sale mal. Volviendo ya, y ya nos vamos al tema de procesadores, hago un último inciso en las placas y es que efectivamente con Intel necesitas la más alta para hacer un buen overclock y funcionar y con AMD puedes con otras. Los procesadores de AMD consumen muchísimo menos que los Intel, por lo tanto las fases de potencia no tienen que ser ni siquiera iguales. Y ahora esto va de la mano de los procesadores que compramos para volar. Manu, ¿qué nos hace falta para volar? Un procesador con muy buena potencia en mono hilo, que tenga buen IPC, es decir, instrucciones por ciclo. En esto, evidentemente un i9 va a tener mejor IPC que un i7, aunque sea la misma arquitectura, porque es más potente, tiene más caché y siempre va a ir mejor. Si podéis, bien. Pero no es por los núcleos, esto es muy importante. No es por los núcleos, sino por la propia potencia en mono hilo del procesador. Que esto no quiere decir que si tenéis un buen i7 con un overclock bestial, que luego hablamos del silicio, no tengáis un rendimiento señal y nuevo, incluso mejor. Por lo tanto, depende. A mejor silicio, mejor overclock y undervolt. El undervolt es para quitarle potencia al procesador y que no consuma tanto, y el overclock es para meter más chicha. Podéis hacer las dos cosas a la vez, undervolt y overclock, si tenéis el silicio. Cuanto mejor sea el silicio, mejor calidad del procesador. Los mejores silicios suelen estar en las gamas más altas. E incluso Intel, que es muy buena, pues nos vende un i9 especial siempre que es el S, además de la K del S, con un silicio especial. Pero es completamente aleatorio. En algunas placas, como en las Asus, nos sale la calidad del silicio calculado. Y aquí os voy a dar una anécdota muy graciosa. Como os decía, Intel nos vende un silicio especial en los S, es decir, pagas más para tener un silicio mejor. Pero aquí os voy a contar una anécdota graciosa, y es que, por ejemplo, mi i9 me da un silicio superior a la media del KS. Mi i9 tiene un silicio mejor que la media de los KS. Entonces, es pura lotería. Yo realmente no recomiendo los KS. Un K, con overclock tal, le vas a sacar el partido. Pagar ese extra, que a veces suele ser más de 150 euros que os podéis invertir en una fuente, me parece una estupidez, vamos a decirlo así. Entonces, no hace falta. Gama media, gama tal. Oye, Manu, que es que no sé qué. Un i5 suele funcionar genial. Con un i5 con overclock está muy bien, solo que el dinerito se nos va a ir en la placa cuando le queramos meter chicha. Aún así, hay otras opciones como los i5 no bloqueados, con placas de 200-300 euros, que en total gastaremos unos 600 euros entre las dos, que están bastante bien. En AMD, por supuesto, estamos hablando de Intel, tenemos otras opciones incluso más interesantes con la generación anterior, gracias a la cachá pila del 3D. Los procesadores de AMD también se dividen en núcleos. Tenemos equivalentes al i7, al i5, al i9, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, pero además los 3D al final, que son los que tienen cachá pila. Esto va genial para los videojuegos. Y en rendimiento de simuladores, lo mismo, tengas o no VR. Muy importante. En este caso, la generación con el AM4, el 5800X 3D, que ya cuántos tendrá, 4 o 5, puede ser, bueno, bastantes años, salió genial. Y sigue siendo competitivo hoy en día. Por 300 y pico, creo que no llega a los 400, podéis conseguir ese procesador, incluso más, y con una placa de 250 euros o menos, 200 y pico, lo podéis a funcionar. Es decir, que igual os ahorráis un 25% de una placa con Intel y tenéis un rendimiento similar. A ver, depende de lo que prefieres. Yo, personalmente, prefiero Intel, para Ofimatic y todo, nunca me ha dado ningún problema para trabajar con él. He tenido AMD también, me ha ido muy bien, he tenido uno que he tenido que devolver, conozco a gente que también le ha sido más del Intel. Como hablamos antes, depende. Lo que sí es importante es que hay opciones, sobre todo en el mercado de gama media, más con AMD que con Intel, que ya tenemos que compraros una placa para procesadores desbloqueados y un procesador desbloqueado para sacar de chicha. Y es como digo yo siempre, una 790 con un i5 desbloqueado, no sé, sí que hay otras opciones, sí, por supuesto, pero ya es para un i7 o un i9, no es sacarle rendimiento para lo que estamos pagando simplemente por la placa. Bueno, vista las placas, visto los procesadores, yo no recomiendo gastarse una media de eso. El procesador, por supuesto, ah, y muy importante, por Dios, intentad siempre, esto es una media que también me lo comentan amigos Pyke, comprad un procesador siempre que sea más caro que la placa. No hagáis, no compréis una placa, vamos, una 790 para después meterle un Pentium, un i3, es decir, no tiene sentido, como os hablaba en un principio. Ese baremo está muy bien. Con las fuentes os hablaba de 200, y esto lo repetiré en cada sección, 200 y pico euros, más o menos. Un 850 está muy bien para la gama media y terminamos después con las gráficas, que es que quería ir por partes, pero bueno, con las fuentes es 200 y pico euros, con una placa yo recomiendo entre 300 y 400, hay ofertas por 500 de unas muy buenas, las MSI Carbon están genial, las Asus son bastante más caras, pero funcionan bastante bien también, y yo no recomiendo gastarse, pues eso, un procesador, yo me gastaría, si quiero un procesador bueno, 500 euros, una placa 300-400, y si quiero un procesador de gama media, cerca de los 300 y una placa parecida. Cuanto más baje, más igualar el precio de la placa al procesador, porque después ya estás pagando un extra que no se va a aprovechar, es decir, yo ahora tengo una Flexki para hacer overclock extremo, que a ver, yo aquí un laboratorio con hielo y agua de estas de la Chillwater, no tengo, entonces no lo voy a utilizar, y estoy pagando por ello, no es necesario. Tenemos la placa, los procesadores y las fuentes. Vamos a continuar, por supuesto, con la RAM, que la queremos mucho. Para simuladores de vuelo, ¿qué nos interesa? Cantidad. En IL-2, sí es verdad que con poquita RAM funcionamos bien, con 16 GB creo que no hay ningún problema, pero para DCS, 64, y cuanta más, mejor. Manu, pero, pero, ¿cómo qué cantidad? Y la velocidad, sí, sí, la velocidad está muy bien, pero como compras 32 GB ahora y te metes en un servidor multijugador grande en DCS, te quedas sin RAM y da igual, como si tienes memoria a 10.000 MHz, te va a ir a trompicones, te has quedado sin memoria, no tienes combustible, chao. Eso sí es de sencillo. Entonces, yo recomiendo 64 GB. Si ahora me compras un equipo, 64 GB. Para darle vida nueva a un equipo que esté a trompicones en multijugador, la RAM es lo que, y un SSD, que luego hablamos, son esas dos piezas que siempre nos van a ayudar. Bien, Manu, tema de RAM, etcétera, ¿qué nos recomiendas? Corsair, XPG, qué más, bueno, las Trident, hay un montón de marcas, aquí en la RAM control mucho menos, pero nos interesa, bueno, un overclock ligerito. ¿Por qué? Porque depende de la calidad también del silicio. Ahora, el controlador de memoria va también entre la plaque y la CPU, bueno, aquí no me, no me entero mucho yo de esto, pero básicamente, si te compras una RAM muy potente como tu procesador, no tenga suficiente calidad de silicio para moverla, no vas a poder meterla en la frecuencia que querías. Entonces, yo lo que recomiendo, pues es, para Intel, si estáis con las 13, 14, cerca de los 6.000, a partir de 6.000 ya, pues se escala mucho menos, y con AMD, pues prácticamente por ahí. Unas memorias de 7.000 van a ser mucho más caras, igual por ese precio te compras unas a 5.600 MHz, a 64 gigas, en vez de 32 a 7.200, por ejemplo. No merece la pena, de verdad, o sea, si os quedáis sin RAM, da igual la velocidad que tengáis, y al final, es el doble de capacidad. Yo he utilizado en Sirian, Misiones, un juego de multijugor, 50 gigas de RAM, es decir, 50 gigas que están empleando, y eso, es que, es que los utiliza, no hay otra. Si no los usase, pues diría, bueno, tal, pero sí que las utiliza. Así que, para cubrirme el futuro y para DCS y para el próximo proyecto de Lini 2, yo ya iría a mínimo 32. Si queréis actualizar el equipo, lo he dicho, la RAM suele ser un elemento que nunca falla. Para DDR4, 3.000 y pico, está bastante bien, 3.200, etcétera. No hace falta meter en mucha chicha, aquí también dependía del Infinity Fabric, que era, digamos, como funcionaba la AMD, pero ya es meterse en camisas danseparas. RAM, ¿qué precio recomiendo? 200 euros aproximadamente, 64 gigas si se puede, y priorizar el tamaño frente a velocidad. Sobre todo, si nos interesa el DCS. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué marcas son confiables? Yo me gusta mucho Corsair, XPG también, las Fury, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me sale el nombre. También las Trident, las G-Skill, es decir, tenemos un montón de marcas confiables y eso. Temas de overclock y demás. Aquí para RAM, lo que nos interesa son los perfiles, los perfiles XMP. Y para AMD, que se llama Expo, que es la velocidad que realmente estás comprando. Si yo compro una RAM y la enchufo en la placa, va a ser la velocidad YEDEC, que es la velocidad base. Para meterle su velocidad óptima, tenemos que irnos a la BIOS y activar el XMP o el Expo. Si es Intel XMP, y si es el Expo. Aquí ya juega con el voltaje, ya sabe lo que metes, es muy raro que no funcione de casa con esto. Y ahora os doy otro detalle más. Temas de lucecitas y RGB, yo aquí prefiero quitarlas en la RAM porque es que estás metiendo algo más de voltaje y a fin de cuentas, pues es estabilidad. Manu, pero eso es un poco burrada, es 0,01 voltios ya, pero igual estás gastando 10€ más para gastar un poco de electricidad por nada. Oye, que a quien le gusta las lucecitas es genial, o sea, encantado, pero que lo sepáis. Y después también, que ahora ya se odia poblar los 4 DIMMs de RAM. Lo mejor es Word Channel, con, bueno, ya sabéis, en dos slots y ya está. Cuanto más sticks de RAM pongáis, más le va a costar alcanzar la velocidad porque más le cuesta a la controladora de la memoria alcanzar la velocidad, es decir, cargáis más el sistema. No nos interesa, nos interesa dos sticks 64 GB, ¿vale? Luego también depende si el single RAM o dual RAM, es decir, si la RAM va por un lado y por el otro, los chips, si tenéis 8 y 8, por ejemplo, pasen sticks de 16, etc. Bueno, cosas más complejas, nos interesa cantidad frente a velocidad y que sea, pues una marca respetable acordándonos siempre de activar el X. Vamos ahora a pasar a la refrigeración antes que a la gráfica, es que las dejo para el final y vamos a hablar de la refrigeración líquida, pues la refrigeración por aire. He tenido líquidas, Corsair, Asus, etc. He tenido también Noctua, he tenido el Schitte, he tenido el Perless Assassin. Aquí depende del uso que le vayáis a dar. Sé que hay gente que tiene miedo de fugas, he también probado la KW, la Nucleus, que es genial. Realmente el porcentaje es muy bajo, toco madera, ¿veis mi mano? Estoy tocando madera, o sea que... Realmente el porcentaje es extremadamente bajo porque cada vez que pasa se sabe, es decir, no lo vais a encontrar. Entonces, por ahí no hay problema. Yo recomiendo marcas confiables, Corsair, Asus, EKW, sobre todo, bueno, esto es ya más para custom, pero tienes unos IOs que se llaman Only Ones, que son unas líquidas de toda la vida que enchufan un rayado encima, que son muy buenas y realmente es lo que nos va a mantener el PC fresco y sobre todo el tamaño. Con las gráficas ya enormes, meter ahí el Noctua pues ocupa a la de Dios. ¿Mi mano y el Noctua funciona bien? Con el I9, perfecto. Si queréis lo podéis limitar porque el procesador realmente no va a chupar 250 vatios jugando. 253, que es el PL del I9, el 13900, no lo va a utilizar, no tiene por qué refrigerarlo, entonces, como si colocáis un límite de potencia de 150 vatios desde la BIOS, ¿vale? Y el Noctua funciona para volar perfectamente. Precio del Noctua unos ciento y pico. Hay otros, por ejemplo, eso, como el Peerless, ¿qué más? A ver si me acuerdo del nombre. Bueno, 50-60 euros que está muy bien, el de Noctua es ciento y pico y yo las líquidas ya nos vamos a más de 100-150 y hasta 400 seguro es que puede haber alguna. Que para eso yo ya me iría a una personalizada. Pero bueno, yo le estoy montando un Asus Rio porque utilizaba una bomba de octava generación de Asetec y es que con estos procesadores tan calientes hace falta que el agua se mueva rápido. He probado, hice la comparativa con un Corsair de 360, un H-150, con bomba de Asetec de sexta, con un EKOW, un Nucleus y con... Bueno, ahí está Dasus, etcétera, que es la que tengo de base y fue la que mejor rendimiento me dio simplemente porque la bomba era mejor. Ahí está la cosa. ¿Qué recomiendas, Manu? Pues aquí, lo que os permite el presupuesto, cuanta mejor la refrigeración, mejor. Nunca sobra. Esto es muy importante. Nunca sobra la refrigeración porque el procesador, sobre todo los Intel, que van a chupar hasta el infinitum, a menos de que los límites, pues al final van a tirar, tirar, tirar y nunca estaré más teniendo buena refrigeración. Si vais cortitos de presupuesto, por aire, perfecto. ¿Por aire, yo qué me compraría? Pues efectivamente, eso AK-620 se llamaba, que está muy bien, cerca de los 60 euros y el segundo paso ya para mí sería el Noctua y después ya pasaría a las líquidas, pasando por Corsair y luego EKOW y Asus, que ya pagas pero son las bombas de última generación. Ahora, Corsair también tiene las de última generación, pero bueno, simplemente os hablo de lo que yo he visto, yo he montado y he probado en diversos equipos. Bien, gasto medio de refrigeración, vamos a poner 100 euros, ¿vale? Entonces, imaginaos, tenemos ya 200 de la fuente, 400 de procesador, echamos 100 euros ya, tenemos otros 300 de placa, 900, y ahora vamos a añadir ya una funda, 1000 euros, ¿vale? Nos queda la caja, la gráfica, que es lo que más vamos a llorar y el alojamiento. Para el alojamiento, que también suele durar mucho, perdón, que esto no lo metí antes, es SD, o sea, es lo que se lleva ahora, si puede ser un M2, genial. Hay buenas ofertas, ha bajado muchísimo el precio de los M2 SSDs, se meten en la placa, en los propios puertos que hay, si podéis utilizar el más cercano al procesador posible, pero que no cape la gráfica, que hay algunos Gen5 que pueden cape la gráfica, del PCI, esto, bueno, que lo digan en la tienda si no sabéis ponerlo, pero es muy sencillo. 2 Tera, es un Tera, y vamos, que chutamos. DC se ocupa mucho, bueno, pues ya se expande después, no hay problema, y en el peor de los casos montáis un SAT SSD o montáis un disco duro externo para guardar más cosas, pero Windows en un SSD M2, en BIMI, y también, si puede ser el DCS, le va a gustar mucho el DCS. Los juegos, cuanto más ocupen, pues más van a mover datos, volumen de datos, si nos interesa, pues, velocidad. Continuamos ahora con la caja de refrigeración, a ver, las cajas, cuanto más grandes, mejor, y se ha visto ahora con el tema de las gráficas, que algunas por largo no entran, no entran físicamente, entonces, aquí para mí me encantan las Corsair, las, bueno, yo tengo unas 7000 de Airflow, la 5000 es buenísima también, se la he recomendado a otro compi de LAV, y son cajas estupendas, y creo que también a otra más. Después también están las Hit, las H60i, que están muy bien, pero arriba ya, entran radiadores más pequeñitos, o incluso, a ver, las NZXT están chulas también, y después las Fractal, las Fractal están muy bien, Fractal Design, y también, bueno, MS y ASUS aquí, estas no me gustan mucho, esas cajas, después tenemos las baráticas de 30-50 euros, y bueno, aquí tenemos donde elegir. A nivel bajo, yo que me, bueno, que me compraría, Corsair, 150 euros, tenéis una 5000 Airflow, usad siempre la Airflow, ya que está abierta por delante y nos interesa que pase el aire, para lucecitas ya tenemos otras cosas, y después, pues yo aumentaría, tenéis después la 4000 Airflow, 5000 Airflow, y 7000 Airflow, para mí, esa gama está genial, son cajas enormes, yo no tengo ningún problema, luego os enseño cómo está montada la tarjeta gráfica, y le sobra un montón de espacio, y no sabemos cómo será el futuro, si son más pequeñas, muy bien, pero si son más grandes, no queremos quedarnos sin caja, así que, precio medio, 150 euros, las hay de 300, como las 7000, y las hay más baratas, de 100, como la 4000, siempre, se puede ser Airflow, es la que yo recomiendo, otras no he montado, la que es también genial, es la Lean Lee, esta es también muy bien, la XL, la Dynamic, que está también genial, lo malo es que, bueno, arriba también, entre un 360, creo, no me acuerdo ya, al tiempo que no la tengo, pero, esto está muy interesante, una cosa, que ahora recuerdo, y perdonad, como olvidantes de los readores, para la reflejación líquida, es que a mayor tamaño, es decir, 120, no merece la pena, mejor una de ahí, un octo, 240, esta y ahí, 280, ya guay, y 360, ya guay, y 420, ya que es lo más bestia, también muy guay, a mayor tamaño del reador, y de los ventiladores, menos ruido, menores RPM, y también, pues, depósitos más grandes, una líquida pequeña, no merece la pena, mejor un octo, o una K620, vale, pero líquidas de 120, la única situación, en donde yo la metería, sería con una caja, donde, o un gabinete, que tenemos un espacio súper limitado, ese sería el único caso, en donde yo utilizaría, una líquida pequeña, de 120, y la 240, está ahí, ahí, con uno de aire, entonces, a partir de 280, es cuando ya, notamos una buena diferencia, sobre todo, al uso, el problema del aire, es que al poco tiempo, ya se satura, el agua tarda un poquillo, con el agua tarda un poquillo más, volvemos entonces ya, a la caja y refrigeración por fuera, ¿qué ventiladores pongo Manu? Bueno, en tema de ventiladores, los leyes son los Noctua, pero hay otras opciones mejores, en este caso, los Arctic, los Arctic son geniales, son súper baratos, por 20 euros compráis 5, yo son los que tengo montados, y luego, oye, ¿cómo montamos la refrigeración en el equipo? Bueno, aquí, hay positiva y negativa, esto depende de si metemos más aire, del que sacamos, o al revés, yo que recomiendo siempre, bueno, que el aire entre desde adelante, salga por arriba y por atrás, en lo suyo, con el rededor montado, siempre arriba, a ver, el calor del equipo se va a ir alrededor y al agua, sí, ¿vale? Pero es que el calor siempre sube, con la física no se puede pelear, además de todos los vatios que esté metiendo la gráfica, entonces, se mete aire fresco de adelante, y sale por arriba, aprovechando el All in One, la líquida, y desde atrás, si tenéis uno de aire, lo orientáis a hacer ventiladores de atrás, y yo pondría, sobre todo encima de la gráfica, si tenéis un 360, la gráfica está aquí, lo ponéis aquí, pondría uno de los ventiladores justo encima, para sacar el aire para arriba caliente, que va a emanar de la tarjeta gráfica, esos vatios que están ahí, no estén de nada, ¿qué recomendaría yo gastar? Pues eso, Arctic, están geniales, no recomendaría otros, la verdad, los Noctos son súper caros, también hacen menos ruido, pero, personalmente, pues ver reviews por ahí, para mí no merece la pena, aunque lo dicho, son unos ventiladores estupendos. Vamos a terminar ya ahora, yendo, y creo que no se me queda nada, hemos visto, fuente de alimentación, procesador, placa, RAM, refrigeración, caja, ventiladores, nos queda nuestra amiga, la tarjeta gráfica, amigo, ¿a dónde vamos? Tarjetas gráficas, Manu, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos de todo, ya sabéis que Nvidia va muy bien, AMD también va muy bien, yo personalmente, ¿qué me gusta? Como ya sabéis, en el último vídeo, yo una 7900XX, ahora tengo también una 490, y, a ver, la 490 la he comprado, además de, bueno, porque tuve una oferta genial, me he quedado solo al cambio, en 300€, es decir, ¿vale? Al final, mucho más rendimiento que la 7900, y demás. ¿Qué nos interesa de la tarjeta gráfica? Ya sabéis lo que dije en el vídeo de la 7900XX, la Uber, una tarjeta muy buena, sería la 470Ti Super, si está a buen precio, por el precio que está, casi que, renta más la 7900XX, por el mejor raster, pero, ya sabéis que esto es un poco locura. Ahora la 470 Super, también está muy bien, precios de 600 y pico euros, que, madre mía, por ese precio, hace unos años, compras una 1080, pero, es lo que hay, el conector nuevo, y demás. 12 GB nos valdrá, depende de la resolución, y esto es una cosa que ahora quería comentaros, la VRAM importa más, cuanto más resolución tengamos, repetid conmigo, la VRAM importa más, cuanto más resolución tengamos. Esto es muy importante, porque yo me puedo poner a jugar al Resident Evil este, al remake del 4 con Ray 3, sin grados, y no es lo mismo, 1080p con Ray 3 y demás, en consumo de VRAM, que 4K. Entonces, si estáis jugando a resoluciones bajas, la VRAM os va a importar menos. 12 GB, creo que está genial para 1080p, y para 1480p, ya empieza a quedarse justo, pero aguantó unos años, por lo tanto, la 470, ese rango, genial. no voy a hablar ahora de cómo NVIDIA cambió la saga, y es que el único producto decente de las 4.000 cuando salió fue la 490, en calidad-precio, que es una locura, pero la 470 Super, si la encontréis cerca de los 500 y pico de euros, 400 ya, si es 490 tal, pues bien, y en AMD tendríamos la 7800 XT, y 36 GB, siempre va a haber más GB que en Nvidia, pero bueno, que está bastante bien. Yo hago una gráfica que me gastaría hoy en día, alrededor de unos 500 euros, es que no hay otra, para eso, pues vamos a una generación anterior, pero claro, son 10 GB de VRAM, con la 3080, que ya se quedaban cortos hace 6 meses, así que, ahí tenéis que elegir. Yo no me gastaría, he dicho, gama media, 500 euros lo máximo que me gastaría, 470, super si puede ser, y luego 7800 XT, o 7600 XT, pero ya va a haber un cambio bastante, bastante bruto. Lo que yo no bajaría es de 12 GB, ¿vale? Hoy en día si es una gráfica nueva. Si es de segunda mano con 10 GB y buena oferta, guay. 3080 por 400 y pico pagos, no sé si mejor la 100 euros más, y te compras una nueva que va a tener DLSS 3 y demás. Ahí está. En AMD, tenemos la 6900 XT, que están a 500, 600 euros, muy bien, 16 GB, y son las tope de gama de la generación pasada. Estas están bastante bien también. Manu, algo mucho más económico, como hablabas antes del 5800 XT, algo mucho más barato, pues aquí, a ver, es que magia no hay, o sea, vais a tener que gastar, es que es como están las gráficas ahora. Lo más importante, lo dicho, sería el VRAM. Yo diría que una 6800 XT, si ya podéis encontrar cerca los 400 euros, sería una muy buena elección. Linda bastante bien, son 16 GB, ¿no? Sí, 16 GB, y mirad, va bastante guay. La otra opción sería una 3080 de NVIDIA, que tiene casi la mitad de los gigas. Entonces, al día de hoy ya, de VRAM es lo que os va a escapar. Manu, ¿y si es en 1080p? 1080p, pues yo os daría un poquito igual una que otra, pero bueno, sabéis que con la 3080 vais a tener casi la mitad de VRAM. Bueno, de 6 a 10, un 40%, un 4% de diferencia, pero bueno, simplemente que lo tengáis, lo consideréis. Gama alta, ¿qué me recomiendas, Manu? Bueno, después de estar un tiempo ahora probando esto para la review, es que, ¿qué queréis que os diga? Si lo podéis ver por ahí, es que es un monstruo, y no solo en el tema de la potencia, es que, a las dudas que tengo yo, 3K40 por 1.4K40, es que me he puesto a jugar al Radio Note, por ejemplo, 80 frames, lo tengo capado, es que no tomas, y es que estoy consumiendo 70 vatios. 70 vatios. Podría automáticamente la gráfica, o sea, por la potencia de la placa ya energizarla para jugar. 70 vatios. Eso es una locura. O sea, la eficiencia es buenísima, sobre todo si bloqueamos la tasa de frames, y bueno, no lo utilizamos el 100%. El último 10%, como pasaba en AMD, es una brutalidad. Cerca de los 300 vatios, mejor eficiencia posible, es como la 3.080, perdón, 4.080 de TDP, y va genial. Vais a perder igual un 1% de rendimiento, consumiendo 100 vatios menos. Es una locura. Precio, 2.000 euros. Manu, pero, gastar 2.000 euros en una gráfica, a ver, voy a decir algo que igual no sea muy correcto, pero es que se nota. Es decir, vas a pagar el dinero, pero es que se nota, que es una potencia absurda. Es que no hay otra cosa. Como decía antes, si te vas a gastar 1.000 euros, como hablaba en el último vídeo, 7.900 XTX, está genial. A la hora de la super han salido que, mismo rendimiento, que la 4.080, es el cambio nulo. Y bueno, a ver si forza que bajen las 4.080 normal. Pero seguimos en la misma, que la 7.900 XTX tiene más rendimiento en raster. Pero es que esta, es que esta es una brutalidad. Es decir, estoy doblando a veces frames, y estoy consumiendo 150, 150 y 180 vatios frente a 400, y que la mitad de frames. Es que, vale, no, lo podéis ver por ahí, ya hay muchas reviews, lleva mucho, lleva día tiempo en el mercado, es lo que hay. En el futuro se prevé que NVIDIA dancen las próximas gráficas en 2025, no en este año. Esto va a durar más, al parecer. No me lo toméis con pinzas, pero, es lo que he visto por ahí. Yo me lo creo, porque es que no tiene competencia. Y AMD ya dijo que en la siguiente generación iba a competir en la gama media, no en la gama alta. Es decir, esto no va a tener competencia en unos cuantos años, y será seguramente por la propia NVIDIA. Así que, ahí está. ¿Que sale la 5090? Ostras, esto se tira. Que va. Si hay gente con la 3090 TV volando a veces, es contentísimo. Y con 24 GB, recordad lo de la VRAM, como me diga Mar, yo no soy tonto, pues lo mismo, VRAM. ¿Qué pasará dentro de un año y pico cuando saque la 5090? Esta se puede vender muy bien, tranquilamente. Tiene 24 GB de VRAM, cosa que la 480 no, ni la Super. Y cuando saque la 5090, ya veremos qué pasa. Pero, como dije, los precios están mal, NVIDIA no quiere que bajen, a medida se sube la burra total, y es lo que hay, y es donde más vamos a gastar. Para un equipo de vuelo, medio, 500 euros de gráfica, al final, vamos a gastar cerca de los 2.000 y pico euros. Si queremos algo ya, tirando decente, decente, cerca de los 3.000 y gama a tope cerca ya de los 4.000 y pico. Hay que tener en cuenta que ya solo la gráfica, si creamos la tope de gama, van a ser 2.000 euros, nos va el 50% del presupuesto. Tenemos 4.000, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo he montado unos cuantos equipos muy buenos por 3.000, 3.100 euros, i7, placas buenas, 4.70 TI, y van bastante bien. Ahora montaría la TI Super que tiene 16 gigas y eso, 3.100 euros y tenéis un equipo genial. Que para 1.440p, para VR, bastante bien ya, porque ahora con el DLSS va bastante bien, y el Montessori en el DLSS va genial, y para IRE 2 casi seguro que también. No creo que haya un super cambio. Entonces presupuesto, pongo aquí 3.000, presupuesto ajustado 2.000, prácticamente el precio se va a ir con una 4.70 TI, 5.800 X3D, una 5.50 de placa MD, y ahí, bueno, cerca de los 2.000, 1.800, pues igual podemos apañar algo decente que huele muy bien y en VR también, y ya pues gama alta, pues lo que os queráis gastar. O sea, ¿qué os voy a decir? En cuanto a modelos en sí de las gráficas, que esto es importante, Asus suele meter un sobrecosta de leche, pero también tenemos aquí unas VRM muy buenas, tenemos también MSI, que tiene las PCBs, que bueno, a veces salen buenas, a veces salen malas, y esta vez parece ser que con poco que consumen merece la pena más las Asus TUF y la STRIX que las otras. Las Supreme por agua va genial, por supuesto, pero bueno, si hay diferencia de precio, la más barata, ya sabéis, y por el resto, pues las Gigabyte también han salido muy buenas, depende de la generación. En las 3000, las de Gigabyte se han partido los PCBs mucho, etcétera, así que poco más. Extras que hay que tener en cuenta sin meternos en pantallas y demás, un cacharro para sujetar la gráfica, es que no hay otra, es decir, esto, tres o tres. Vamos a sacarlo si lo podéis ver aquí. ¿Vale? Un segundito, ahí lo tenéis. Hace falta sujetar bien el equipo, no hay otra, y es eso, realmente estamos ya casi con, bueno, más de dos kilos que tenemos de peso en nuestros equipos y se nota, así que asegurar las gráficas. Manu, pero se parte, si la tengo sin el, yo lo pondría porque estás ejerciendo una presión en el PCI bastante bruta. Entonces, si la pones en el otro extremo, no hace falta empujar para arriba, sino que recaiga el peso, ¿vale? En el soporte para que si se dobla al menos que el peso que hay aquí y no en el PCI donde está sujeta la tarjeta gráfica que va a aparecer egipcia ahora. Entonces, poco más chicos, es un vídeo que quería hacer, es súper largo, esto van a ser 40 minutos, pero es una charla tranquila donde yo os explico más o menos cómo va este tema de los componentes y bueno, también está pensado para que vosotros ahora me preguntéis, oye Manu, y esto tal y cual, mira, yo lo que sepa, lo que él pueda responder sabiendo, lo respondo. Otra cosa es que ya no sepa que se me escape, que aquí no soy experto, pero os daré mi punto de vista desde el humano, el humano industris. Bueno chicos, esto por supuesto ha sido una, esto todo comprado por mí, es decir, no tenemos ninguna colaboración, todo esto son reviews honestas, un paso con la AMD y con la 480 GB y nada, hemos visto ya un montón de cosas importantes y espero que veamos también más cosas en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos, nos despedimos de este vídeo que ya es mucho más largo y también tengo noticias extra, no os lo perdáis. Para este fin de semana espero tener ya lista la review del nuevo Jotas de Flinkotec, podéis echarle un vistazo al vídeo de YearUp. Contactaron con Ragnos, pero bueno, Ragnos tiene tema de Zersmaster, etcétera, y al final me ha pasado a mí, a Ragnos también, que confío en mí para hacer la review. La vemos este fin de semana con IR2, DCS y muchos simuladores que ya sabéis que yo soy un culo inquieto. Y por supuesto, lo más importante que he dado estos días es que ya he comenzado el trabajo de traducción para el manual de Hitblur. Si queréis apoyarme, echarme una mano, pagarme un café, pues en Patreon me podéis echar una mano. El manual será lanzado gratuitamente. Si queréis ver el progreso y ayudarme, por Patreon me echáis una mano. Así que nada chicos, un abrazo muy grande, muy contento como siempre con el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.